Soy Guadalupe Vivas, nací y crecí en Tamazuna. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que el municipio se manejó con austeridad o cuándo se le dio el valor que merecen los ciudadanos al ser escuchados. Solo recuerdo las desigualdades sociales que gobierno tras gobierno se han ido remarcando. A mí me importan los valores y el respeto a la sociedad. Es por eso que soy candidato a presidente municipal por Tamazuna, porque sé el valor que tiene escuchar a los ciudadanos y darle solución a sus problemas. Soy Guadalupe Vivas y soy candidato a ciudadano. Te invito a que juntos cambiemos la historia de Tamazuna.